En la medida en la que podamos arbitrar medidas que nos aseguren una mayor vigilancia, sea con medios humanos o mecánicos, lógicamente se intentará implementarlas. Hay una unidad de policía que no está todo el tiempo, porque hay cambios de turnos y demás, pero que está con bastante presencia. No podemos tener unidades de policía en toda la trama del acueducto, porque no tenemos efectivos para cubrir cada rincón. Sí que intentamos, a mí me gustaría que colocáramos por lo menos en la zona de Díaz-San cámaras, aunque fuera para vigilar el tráfico, porque unas cámaras, aunque estén para vigilar el tráfico, de alguna manera disuaden también.